Lo peor es que, a ver si te esperamos tanto para que lo agarren ahí, Dios mío, que hay un momento difícil. Aunque usted le haría que lo mandaran otra vez y que vuelva a ir a estar. Pero no... ¿No querés que lo regrese? Sí, quiero, pero tampoco quiero que vieron que está aquí. Se sufre horrible ahí. Y que gracias a Dios que a mí no le va a tocar caminar, como me tocó a mí. Sí, porque le digo yo que nada ha caminado ni ha sucedido, es lo único que yo esté por acá ahí. Sí. ¿Y los niños vos todavía están ahí un poco abajo? Sí, ya, ya. ¿Qué está quedando en el marco? Sí. No, ahí arriba, ahí no queda conmigo. Tranquila, lindo. Sí. Toda la tuñada aún tranquila, ¿no? Bueno, así le digo a mi mamá y yo. No se sienta. 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 Bien buena gente. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, que hoy día va a ir a quedar conmigo hoy, porque, linda como ya no hay lugar, no se va a ir a quedar conmigo. No se sienta. No se sienta. Que llévense a Jotis también, a los dos. Sí. No te dan miedo. No se sienta. Dale. Ah, ¿te juro ya va a salir? Por la que yo me vine, ¿eh? Ah, ¿por la Miguel Alemán? Ah, ya. ¿Por la Miguel Alemán? Ah, ya. ¿Por ahí es? ¿Por ahí es? Sí. ¿Dónde los vas a ponerle? Ajá, ahí mismo. Por ponerle y no pasaron ellos por el mismo lado con Erle. ¿Por dónde va? Por el mismo no pasaron con Erle. Ahí mismo. Listo. Todos los días. Si, y usted sola acostada, no? Si, y usted a dormir, basta con el teléfono Si, le paro, vuelve ese teléfono casi, mami Es raro que me ponga mensaje ya Ah Y usted, a dormir ya Yo no, ahorita lo tengo suel Ah, y cuantos anda de internet esto? Dios mio tiene como dos horas de estar hablando con Jacky Si, y todavía, cuanto lo metieron? Es que si se lo dieron cuando compro el teléfono Oh, ya Cuando compro el teléfono no me regalan, exacto Que bueno Si, pero dice que mañana les vengo Ah Ah, pues si Mañana voy a llamar a Jacky A ver a que lo quiero decir mañana Y ahorita por que no le llamo? 4 minutos 31 segundos Yes, perfect timing Oh, no, never mind Thank you, and Suscríbete Gracias.